¡Cambiará! Ya no me interesa, porque no traes agua Ya ves, o sea, no Hasta te gana la risa Es pura niñería de flojera Y eso no me gusta No puedes hablar con nadie De nada, no quiero verte riendo Con Perla, no quiero verte Echando relajo con Marifer Si tú no descansas hoy Mañana no vas a estar mejor, vas a estar un poquito mejor Estás a un paso a la final ¿Sabes a lo que me refiero? Y no quiero que llegues el domingo Por irresponsabilidad tuya Ronca Yo creo que tú eres una de las grandes favoritas Por eso es que prefiero no grabarte ahorita Te puedo grabar mañana, te grabo mañana No puedes hablar No puedes hablar ¿Ok? Ahora, tenemos que decir a Marifer que suba No se come Es lo que te da el saludo No, 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 no No, 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 no.